Como monstruos, Uber y los taxis ejecutivos crecen en Puebla y ya circulan 27,310 y en solo 3 meses aumentaron un 36% y ya rebasaron a los tradicionales. El crecimiento de los servicios de taxi ejecutivo en Puebla con plataformas como Uber, Cabify y Didi ha sido exponencial desde que empezaron a operar en 2015. Ahora suman ya 27,310 unidades las que ofrecen este servicio, superando ya en un 27% las unidades que operan como taxis tradicionales, que son 21,500. Según el titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, existen 27,310 autos inscritos al servicio de transporte ejecutivo privado, 19,244 unidades de Uber con un porcentaje del 70%, 6,195 de Didi, siendo el 22% y 1,891 de Cabify con 6,9%. Los primeros que llegaron a Puebla fueron Uber, que empezó a operar en junio del 2015. Por casi un año mantuvieron el monopolio, pues en febrero del 2006 comenzó a operar Cabify y Didi fue la última plataforma que se registró en febrero del 2019. Aún así, Uber se ha mantenido siempre como la plataforma de más uso entre los poblanos y por ende, las que más conductores tienen registrados. Hasta enero del 2018, las empresas Uber y Cabify tenían registradas 11,335 unidades. Uber ocupaba el 45% del mercado en Puebla y Cabify solo tenía 167 unidades registradas. Para octubre del 2019 ya sumaban 19,942 las unidades que operaban el servicio de transporte ejecutivo en Puebla con las plataformas digitales, es decir, que en un año casi duplicaron su oferta. El crecimiento sigue siendo exponencial, pues los datos revelados este 28 de enero en la comparecencia del titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte señalan que ya hay 27,310 unidades registradas, es decir, que en solo dos meses la demanda creció el 36%. El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte demandó reformas al Congreso local para regular estas plataformas, ya que la facilidad para inscribir socios, la inexistencia de requisitos para la operación de las plataformas y la falta de reglas para otorgar permisos fueron los factores a los que atribuyó el exceso de unidades. También recalcó que para otorgar un permiso para un taxi tradicional se requiere un estudio de factibilidad, lo cual no se aplica en el caso del transporte ejecutivo. Por ese motivo hizo un llamado para modificar la Ley del Transporte del Estado para establecer una regulación y homologar algunos lineamientos de modo que haya igualdad para competir.